Les habla Alejandro Rojas, creador del Zipa Burger Fest y de las marcas Cómeme Colombia y Conecta Confía. El año pasado, en 2022, pasaron muchas cosas importantes con el festival. Salimos en el periódico El Tiempo, nuestras hamburguesas, nuestro top 3, logramos llevarlas a un restaurante muy reconocido de la ciudad de Bogotá que se llama Humo Negro y la ganadora fue elegida por tres personajes realmente importantes, como Jaime Torregrosa, Manuel Barbosa y el Policía Cocinero. Además, uno de los medios más importantes en Colombia, el sector Horeca, la revista La Barra, a través de uno de sus editores, Juan Pablo Tetay, que ha hecho columnas para medios masivos como El Espectador, la revista Bocas, también escribió sobre nuestro festival, entonces eso nos llena de orgullo. Este año, en 2023, tenemos un reto porque La Barra quedó bien arriba, venimos con más marcas, con más invitados especiales y una sorpresa bien especial que no ocurría hace mucho tiempo y es que vamos a estar integrados en el Festival Salinero de nuestra ciudad, así que esperamos sigan las redes sociales para que estén pendientes de las marcas que van a participar. ¡Gracias!